Música Cordial saludo a preciados estudiantes, mi nombre es Andrea Lorena Riaño Sánchez, sodotecnista con especialización en balance y nutrición de alimentos para animales de granja. Para la sección de hoy vamos a formular a partir de la herramienta de cuadro de Pearson, pero antes es importante que conozcamos unos contenidos para poder establecer qué tipo de dieta, a qué animal vamos a referenciar y cómo lo vamos a hacer. Primero que todo debemos de saber qué son los aportes de los alimentos. Los aportes son aquella composición que tienen los alimentos para definir la utilización de la dieta a base de proteína o a base de carbohidratos. Pero antes de establecer si es a base de proteína y carbohidratos, es importante que podamos establecer que las necesidades de los animales deben de ser totalmente cubiertas. Como lo estaba diciendo, las proteínas son una cadena de aminoácidos que permite establecer el desarrollo de todo el músculo y hueso de los animales. Es de origen animal o vegetal. Recordemos que los de origen animal son todas aquellas que provienen de los subproductos del sacrificio del animal y los de origen vegetal son de aquellas que provienen de las plantas. ¿Cuál es la importancia de la proteína? Es su valor biológico, que depende de la composición o de la cadena de aminoácidos que el animal necesita para su desarrollo y crecimiento. Los aportes de aminoácidos, recordemos que hay de dos formas. Uno, que son los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son los importantes dentro de la formulación de la dieta? Los esenciales, porque estos no son sintetizados en el organismo del animal. Los debemos de suministrar en la dieta. Por eso son los más importantes en la formulación. ¿Cómo hacemos nosotros para cubrir esos aminoácidos esenciales? Seleccionando una materia prima adecuada para la formulación, que lo vamos a ver más adelante. La otra forma es la formulación a partir de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son cadenas de glúcidos que permiten el desarrollo de todo el proceso energético en el animal. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal necesita fácilmente de 4 a 5 kilocalorías diarias para su desarrollo energético. Hay carbohidratos de cadena corta, hay carbohidratos de cadena larga y hay polisacáridos. Entre los carbohidratos de cadena corta, pues tenemos la glucosa, que es el producto final de la digestión cuando nosotros suministramos un carbohidrato de origen vegetal. Clasificación de los alimentos según su aporte nutricional. Cuando nosotros vamos a establecer una dieta, debemos primero que todo clasificar esos alimentos. Tenemos dos formas, unos que son comerciales, otros que son alternativos, pero de la misma manera nosotros debemos establecer si vamos a formular a partir de proteína o vamos a formular a partir de carbohidratos. Para la utilización de los alimentos de origen proteínico, los que van a aportarnos en la dieta el origen proteínico, como lo decía anteriormente, tenemos los de origen vegetal. A nivel comercial podemos encontrar la soya, la alfalfa, la quinoa, el palmiste o los guisantes o algunas leguminosas que también son de consumo humano, como el fríjola, lenteja, la arveja. Tenemos los de origen vegetal comerciales, como la harina de pescado, la harina de hueso, la harina de carne, la harina de sus productos del sacrificio, como las plumas, las uñas, todos estos tipos de harina se encuentran a nivel comercial y se pueden utilizar para su formulación. Tenemos alternativos y cuando hablamos de alternativos son todos aquellos alimentos que encontramos en la región, en la finca. ¿Cuáles son los principales? Encontramos el botón de oro, el bore, encontramos el nacedero, la leucaena o la que llaman acacia forrajera. Ya para el tema de carbohidratos, pues entonces también tenemos alternativos y comerciales. A nivel comercial, pues el rey de reyes es el maíz, por su contenido de energía y por su contenido de carotenos, que nos sirven para el desarrollo de color en carne y huevo, si es en el caso de aves. Alternativos, pues tenemos nuestra reina, la caña y todos los subproductos que provengan de ella. Tenemos también la zanahoria, la guayaba, la yuca, la remolacha, todos estos son alimentos alternativos que encontramos a la mano en la finca para poder formular. Pero, ¿qué es lo realmente importante? Que nosotros podamos como tal cubrir el requerimiento del animal. ¿Y qué es un requerimiento? Son todas aquellas necesidades que el organismo del animal tiene que cubrir diariamente para poder cumplir con todo su proceso biológico, con todo su vivir. Y si nosotros queremos establecer un sistema productivo, no solamente tenemos que cubrirle esos requerimientos para que él viva, sino también para que nos pueda generar carne, huevo, leche y otros productos de origen animal. Por eso es importante establezcamos que, de la misma forma, si vamos a formular a partir de proteína o energía, es importante establecer los requerimientos de estos dos nutrientes. ¿Por qué? Porque recordemos que la proteína, su principal función es el proceso de crecimiento y desarrollo celular. Desarrollo celular no solamente de huesos y músculos, sino todo el desarrollo celular de su cuerpo, desde su cerebro hasta su pelo, por ejemplo. Tenemos también que es la principal estructura para la formación de tejidos y fuera de eso es el principal accionante del metabolismo y la regulación digestiva. Por eso es importante que nosotros establezcamos esos requerimientos. Los requerimientos de proteína van de acuerdo a la especie y van de acuerdo a la edad que tenga el animal o a la etapa fisiológica. Si un animal es pequeño o es joven, ese animal como tal tiene requerimientos altos de proteína. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las aves, a partir del 21 y 22%. En el caso de los animales ya adultos, pues ya el requerimiento de proteína es el 14, en el caso de las aves. Los requerimientos de energía también son muy importantes, porque de esto depende que esa tasa metabólica como tal se desarrolle en el animal y pueda generar lo que llamamos el ATP, que es adenosintrifosfato o la molécula de la vida. Por eso nosotros debemos cubrir con los carbohidratos que encontremos en los alimentos esa tasa metabólica para que los gastos en esa actividad y los cambios metabólicos que se generen puedan permitir que el animal como tal genere ese proceso energético y pueda crecer, pueda desarrollarse fisiológicamente. La energía recordemos que se expresa en calorías, que de acuerdo al alimento va en kilo, mega o teracalorías. Antes de formular, es importante que nosotros podamos establecer el nivel de inclusión de los alimentos. ¿Qué quiere decir el nivel de inclusión? Ese aporte, esa cantidad que nosotros podemos manejar dentro de la formulación. Nosotros no podemos coger cualquier alimento y suministrarlo en las cantidades que nos parezca. Nosotros debemos de establecer un rango de utilización de ese alimento en la dieta. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo establecemos adecuadamente, hay unos factores que alteran la salud de ese animal. ¿Y qué son? Son los factores antinutricionales. ¿Qué son los factores antinutricionales? Son aquellos metabolitos secundarios que tienen como tal las plantas, por ejemplo. O son aquellas sustancias concentradas que tienen los alimentos de origen animal. Esos generan enfermedades digestivas, metabólicas o incluso la muerte de los animales. El uso inadecuado de algún alimento que tengan estos factores antinutricionales puede permitir que el animal como tal en centésimas de segundo pueda morir. Tenemos factores antinutricionales que afectan la visión, que afectan también la reproducción, que afectan también el sistema digestivo. Por eso es importante que nosotros podamos establecer límites de uso de este alimento. Normalmente cuando estamos hablando de alimentos comerciales, el factor antinutricional puede ir hasta un 30 y un 40% la inclusión en esta formulación. Cuando ya estamos hablando de alimentos alternativos, por ejemplo, como el botón de oro, su utilización es hasta el 15%. Generalmente, los alimentos alternativos, su utilización es hasta el 15-20%. Todo depende de la formulación que se vaya a establecer. Ahora pues vamos a ver la metodología del cuadro de Pearson. ¿Qué es el cuadro de Pearson? Es una formulación matemática que te permite, mediante la suma, resta, multiplicación y división, establecer las cantidades de materia prima que tú puedes utilizar en la formulación de estas dietas. Esta metodología pues tiene dos puntos de vista que son muy importantes. Primero, que siempre debe utilizarse un alimento que tenga mayor inclusión o mayor presentación del nutriente con que se va a balancear. Y segundo, un alimento que contenga menor inclusión o menor concentración de alimento que se va a balancear. Por ejemplo, vamos a balancear normalmente en proteína. Entonces, debemos de utilizar un alimento que tenga altas concentraciones de proteína y un alimento que contenga baja concentración de proteína. Vamos a establecer, por ejemplo, un ejercicio en donde vamos a hacer paso a paso cómo se formula el cuadro de Pearson. Antes de hacer el ejercicio, es importante también que reconozcan que normalmente se establece la formulación a partir de proteína, debido a tres características. La primera, que es la más costosa de todos los ingredientes que se utilizan para la formulación. La segunda, la más difícil de conseguir. Y la tercera, las cantidades que se necesitan para la preparación o formulación de las dietas deben ser exageradas. Por eso, se aconseja la formulación a partir de la proteína. Es así que el ejercicio que vamos a desarrollar es a partir de la formulación utilizando el nutriente proteína. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de producción ovina para la etapa de levante, en donde el requerimiento como tal es del 15% de proteína. Vamos a hacer un bache o una cantidad de 60 kilos. ¿Qué materias primas? Pues de las que nombré anteriormente vamos a utilizar. Para el caso de fuente de energía, vamos a utilizar la caña de azúcar, que tiene una proteína cruda, que si ustedes lo pueden ver en la presentación, es PC, del 2.9%. Y vamos a utilizar la torta de girasol, que para el caso de proteína es del 42%. ¿Por qué se llama cuadro de Pearson? Porque se desarrolla mediante un cruzamiento de operaciones en el proceso matemático. Entonces, en un lado, en la parte de arriba, tenemos la torta de girasol. La torta de girasol, como lo decía, aporta el 42%, la caña de azúcar 2.9% de proteína. ¿Qué hacemos? Un cruce del 42 menos 15 y nos da 27 partes de caña de azúcar. Y el otro cruce es la resta entre el 2.9 y el 15 y nos da 12.1 partes de girasol. Seguidamente, hacemos la sumatoria de estas partes, de 12.1 y 27, y eso nos da 39.1 partes totales del alimento. Ahí todavía no sabemos cuál es la proporción de cada uno en la dieta. ¿Qué requerimos? Seguir el proceso de reglas de tres. ¿Para qué? Para determinar los porcentajes que vamos a utilizar en la dieta. Entonces, tomamos que 39.1, que son las partes totales del alimento, o sea, ese 100%, relacionamos con el primer aporte, que es el aporte de partes que da el girasol, que es el 12.1. Entonces, si 39.1, que es el 100%, 12.1 partes que es de la torta de girasol, ¿cuánto porcentaje de torta de girasol vamos a obtener? Simplemente, pues, hacemos una multiplicación y después dividimos en las 39.1 partes. ¿Eso cuánto nos da? 30.94 partes de girasol. Ahora, lo hacemos de la misma forma con la caña de azúcar. Si 39.1 partes, que es el 100% del total de alimento, 27 partes, que es lo que aporta la caña de azúcar, ¿cuánto porcentaje de caña de azúcar necesitamos? Entonces, lo mismo, hacemos una multiplicación y después dividimos nuevamente en las partes totales del alimento. Eso nos da 69.05% de caña. Este 30.9 y ese 69.05 son los porcentajes de proporción que nosotros tenemos en la dieta. Eso, ¿eso qué quiere decir? De los 60 kilos que vamos a preparar o el bache que se va a preparar de alimento, el 30.9 es girasol y el 69.05 es caña de azúcar. Pero ahí todavía tenemos son proporciones, no tenemos cantidades. ¿Qué seguimos? Nuevamente con una regla de tres. Si 60 kilogramos, que es el bache o la cantidad que vamos a preparar, es el 100%, el 30.94, que fue el dato que obtuvimos anteriormente de girasol, ¿cuánto es? De la misma forma multiplicamos y dividimos en el 100% y eso nos da 18.56 kilogramos de torta de girasol. Y de la misma forma hacemos con la caña. Si 60 kilogramos, que es la cantidad total que se va a preparar, el bache total, es el 100%, el anterior dato que obtuvimos, que es 69.05 de caña, ¿cuánto es? Entonces, ahí podemos de la misma forma encontrar que es la multiplicación, lo dividimos de 100 y eso nos da 41.43 kilogramos de caña. Ahí ya tenemos cantidad, eso quiere decir que de esos 60 kilos que vamos a preparar, de ese bache que vamos a preparar, 18.56 kilogramos son de torta de girasol y 41.43 son kilogramos de caña. Si sumamos esas dos cantidades, nos dan 59.99 kilogramos, que es el 60 kilos que se van a preparar de bache. ¿Qué podemos determinar de todo esto? ¿O cuáles son nuestras conclusiones? Que el balanceo o formulación de raciones es vital para las producciones pecuarias. ¿Por qué? Porque nos permite no solamente establecer la cantidad de alimento a suministrar, sino que nos permite cubrir los requerimientos de los animales. Y al cubrir los requerimientos de los animales, no solamente estamos asegurando que el animal viva, sino que estamos obteniendo el producto final de ese animal. ¿Qué es lo importante? Poder cubrir los requerimientos de acuerdo a cada especie y fuera de acuerdo a cada especie, debemos de tener en cuenta si es para hembras, si es para machos, si es para animales jóvenes o para animales adultos. Por ende, debemos de conocer todas las fases fisiológicas o la etapa productiva de estos animales. También es importante que nosotros cuando vayamos a formular, establezcamos si lo vamos a realizar a partir del nutriente proteína o a partir del nutriente energía. Como lo decía anteriormente, normalmente se hace a partir de proteína debido a que es uno de los ingredientes más costosos que hay en la formulación y fuera de eso, el más difícil de conseguir. Cuando nosotros formulamos a partir de proteína, estamos cubriendo uno de los nutrientes básicos para el crecimiento y desarrollo del animal y fuera de eso, para que todos sus procesos biológicos se puedan cumplir. Se debe conocer muy bien el nivel de inclusión de los alimentos y como lo decía también anteriormente, ese nivel de inclusión depende del ingrediente que se escoja o del alimento que se escoja. Por eso, es de vital importancia poder establecer en una tabla los niveles de inclusión que como tal tenga el alimento, desde los comerciales hasta los alternativos. Para realizar formulaciones, pues yo les presenté en esta sección a partir de la herramienta de cuadro de Pearson, pero también tenemos otras formulaciones a partir, por ejemplo, de tanteo, de solver o una serie de software que se encuentran en el mercado y que son de fácil inclusión, digamos que, o instalación en el computador. Pero ojo, ¿por qué es importante de pronto la formulación de cuadro de Pearson? Porque usted no necesita sino simplemente una hoja, una calculadora o saber multiplicar, dividir, sumar y restar bien, porque usted como futuro zootecnista en el campo no va a tener computador a la mano o no va a tener energía a la mano. Entonces, usted no se puede varar como zootecnista para hacer una formulación. En pocas palabras, es una herramienta de fácil uso y a la mano que podemos establecer en cualquier parte de Colombia para la formulación de dietas de consumo animal. Gracias.